Música Diputados del Congreso del Estado se aprobaron una ampliación presupuestal de más de 111 millones de pesos para gastos de la legislatura. Argumentaron que los 490 millones de pesos que fueron aprobados en diciembre no les alcanzarán. La legislatura anterior ejerció un gasto de 610 millones de pesos. Heredándonos además una mayor cantidad de personas trabajando en el Congreso, es decir, menos dinero y más compromisos en gasto corriente. La ampliación, señaló la diputada del PRI Daniela de los Santos, era necesaria. En el tema de la ampliación yo creo que era algo necesario, ya que la pasada legislatura venía trabajando con un cierto presupuesto que se redujo y bueno, es necesario simplemente por el personal, por la operación del mismo Congreso, que se solicitara esa ampliación. El aumento al gasto legislativo aprobado en sesión no rebasa el presupuesto de la legislatura pasada, es el argumento de los actuales diputados. Esta ampliación debe llevar consigo también, además del que ya estaba presupuestado, un compromiso de transparencia y lograr que se canalice a cuestiones legislativas propiamente. En época de crisis, una de las primeras ampliaciones presupuestales que aprueban los diputados entrantes es para el gasto del propio Poder Legislativo. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.